Bueno, creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, que hemos tenido ocasiones. Es verdad que ellos son un rival que sabe lo que juega, que está ahora bien físicamente, están en mitad de temporada. Y han decidido no cometer errores, han hecho su partido y al final se ha salido bien. Nosotros es verdad que a pesar de que estamos teniendo ocasiones, hemos decidido jugar por todo el jugador, arriesgar, ir a ganar. También nos ha ido para seguir preparándonos y hoy nos ha salido cruce. Pero bueno, en líneas generales el equipo creo que ha hecho un buen partido. Es verdad que te vas con sensación amarga porque al final, a pesar de que no es que hayamos estado mal, pues al final has perdido. Sí, y sabíamos perfectamente que ellos eran un equipo aguerrido, que no se iban a regalar nada, que iban a intentar jugar ganando las espaldas, que iban a ser duros, iban a jugar a su papel, a su estilo y les ha salido bien. Felicitarles, han sabido jugar mejor sus cartas. Nosotros quizá hemos intentado ir con porto del jugador a pesar de que estábamos teniendo ocasiones. Hemos tenido alguna. De hecho, la que mete el 1-0 hace un paradón y seguidamente un golazo por la escuadra. Y esto es el Fútbol Sala. Nosotros le hemos dicho, hemos venido aquí para prepararnos, para intentar llegar de la mejor forma para el inicio de la temporada. El discurso sigue siendo el mismo. Lo dije el otro día, a pesar de que nos podía valer el empate, nosotros queríamos ganar porque nos quiere servir de cara a un futuro. Y mañana jugaremos el tercer y cuarto puesto pensando en ganar, intentar que nos siga sirviendo para seguir poniéndonos en forma y que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a la Supercopa y a inicio de liga. Además, tenemos un inicio de liga ahí con la Champions también, muy duro, y tienen que estar todo el mundo enchufado e intentar coger la mejor forma posible.